Al principio toda dama, dueña de mi alma, la que todo yo le daba Con diamantes la bañaba, y ahora es que me voy dando cuenta Que ella es bella pero cruel Mi cuerpo ya no aguanta, me duele la garganta Ya no importa tus palabras, mi alma se desalma Se observa con tu kilos que demoran, pasaste de moda Lágrimas y nada más, no me vuelves a engañar No me perdes un amor que no has sentido, tú no sientes nada, nada Lagrimitas de cristal Que se clavan como puñal Y me dejas como siempre mal herida Ya deja tu drama Ah, lejos me tente Lejos 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 me tente Lejos es que es difícil de pensarte ahora es tiempo de volarte de la pintura de este arte se ruptura con los libros que el amor en pasaste de moda lágrimas y nada más no me vuelves a engañar no me inventes un amor que no has sentido tú no sientes nada nada lágrimas de cristal que se clavan como puñal y me dejas como siempre malherida ya deja tu drama lejos vete lejos lejos vete lejos tú me causas de dolor y acabaste con mi amor asesina como andan cadena perfecto aquí te naces lágrimas no me inventes un amor que no has sentido tú no sientes nada nada lágrimas de cristal y se clavan como puñal y me dejas como siempre malherida ya deja tu drama ya deja tu drama la madre lejos te deté lejos 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 te hagas lejos te deté Gracias por ver el video.